Música Quinto día, novena en honor a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Año jubilar altagraciano. Cien años celebrando y viviendo la cultura de caminar juntos como pueblo de la mano de María. La Iglesia es con responsabilidad participando todos de la misma misión de Cristo. Igual compartimos las responsabilidades en esa conciencia del caminar juntos que nos identifica como Iglesia. Y nos hace tomar parte en las distintas tareas de la evangelización. De cien años que celebramos la coronación de la Virgen, los últimos cuarenta años lo hemos vivido en un proyecto nacional de con responsabilidad esclesial. Que no ha permitido desarrollar ya en tres planes nacionales de pastoral. Pastoral de conjunto, prioridades pastorales y pastoral prospectiva de comunión y participación. Han sido distintas matizaciones con las que hemos asumido la labor pastoral de cuatro décadas articulando las distintas realidades y actores esclesiales. Nuestra fe católica y devoción altagraciana nos han permitido hacer del trabajo en conjunto una expresión nacional del pueblo unido en la fe y la esperanza consciente de que Dios y su Espíritu nos guían y mantienen unidos. Cantemos. En el Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Lectura de la primera carta a los Corintios Hermanos, acerca de los dones espirituales, no quiero que sigan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia ídolos mudos. Por eso, les hago notar que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, Maldito sea Jesús, y nadie puede decir, Señor Jesús, si no es movido por el Espíritu Santo. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu, existen ministerios diversos, Pero un mismo Dios, que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu, para el bien común. Uno, por el Espíritu tiene el don de hablar con sabiduría, otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas profundas. A otro, por el mismo Espíritu, se le da la fe. A este, por el único Espíritu, se le da el don de sanaciones, aquel que realiza milagros. A uno, el don de profecía. A otro, el don de distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero. A este, hablar lenguas diversas, aquel, el don de interpretarlas. Pero todo lo realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Con el cuerpo, que Él siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo espíritu. El cuerpo no está compuesto de un miembro, sino de muchos. Palabra de Dios Reflexión Los dones y los bienes que el Señor da a cada cual, según su capacidad, tiene una función esclesial y social, respectivamente. Todo cuanto somos y tenemos, está unido al grupo humano, al que pertenecemos y al que nos debemos. Tomar parte en la misión, es asumir responsabilidades de los que ya Dios nos ha dado. Reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los tonos y de los carismas que el Espíritu distribuye libremente, para el bien de la comunidad y en favor de toda la familia humana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos. Virgen Santísima, Madre nuestra de la alta gracia, tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y San José, venimos a adorar al niño Jesús e implorar tu bendición en el centenario de tu coronación. Ampara y defiende al pueblo dominicano, que hoy te proclama su reina y soberana. Cuida a nuestras familias y protege a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Ilumina nuestra cultura con el Evangelio, para que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente. Dale sabiduría a nuestros gobernantes, para que entre todos busquemos el bien común. Anímen las diócesis, parroquias y comunidades, la gran misión mariana que revive la fe y la sana convivencia de todos los dominicanos. Enseñanos con amor de madre, a ser discípulos misioneros, con olor a santidad. Nuestra Señora de la alta gracia, protectora del pueblo dominicano, llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Acuérdate, oh Virgen María, que jamás he oído decir, que ninguno de los que han acudido a ti. Imploramos resistencia, reclamando tu socorro, ha nacido abandonado de ti. Oh María, oh María, oh María, oh María. Amén. Amén.